Silvia Pastor. Con Silvia Pastor. Estamos con mi querida ya, Laurita, que es la química de Silvia Carnevali, que nos va a platicar acerca de cómo eliminar las arruguitas y hay un método instantáneo. Operándote. No, no necesitas operarte. Cuéntanos, Laurita. Se trata del ácido hialurónico, que ya hemos hablado mucho. Ahí está un paciente estrella, que es Huguito. El otro, me llevo medio visito ahí, Huguito. Exacto. Entonces, recordarles que el ácido hialurónico es indispensable para que formemos colágeno. Gina, fíjate que tengo muchas preguntas por decir algo. La gente, como tú dices, cree que es mágico. Es como edificar, vaya a la redundancia, un edificio con muy buenos cimientos. Muchas veces yo veo a la persona, le veo las arruguitas y todo, pero por dentro a veces está muy profunda esa arruga. ¿Qué hace el hialurónico? Jalar colágeno y lo que hace es ir tapando ese hueco para que después arriba se nos vea espectacular. ¿Gradualmente? Es gradualmente. ¿Cuántas sesiones o cuántas inyecciones? Mira, yo no puedo saber cómo esté por dentro la depresión, pero de que te mejora la cara, te mejora. O sea, hay quien nada más ocupa una, hay quienes dos. Así es. A lo mejor tres. Hay otra cosa, además de como dices, la arruga por dentro o la comisura, también tiene mucho que ver el estado de tu piel. Así es. Si estás muy deshidratado, te absorbe, por ejemplo, a mí me han dicho, más que la arruga me han dicho, oye, ¿qué te hiciste en la cara? Te ves muy hidratado. Sí, te ves un rostro diferente. Y la verdad, sí, sí hay cambio, sí hay cambio en lo que es en general en la cara, se ve mucho más, más viva la piel. Exactamente. Mira, te cambia instantáneo, como tú dices, en el aspecto, en la hidratación y todo. Pero mucha gente cree que es cirugía plástica y va con una piel de veras bien maltratada, con unos surcos muy profundos. Entonces, esa gente necesita más sesiones. Por eso, cuando se contrata el servicio, incluye después un refuerzo. Un refuerzo, exactamente, por lo mismo. Miren, muchos médicos me mandan a la gente, los cirujanos que ponen botox, ¿qué pasa? Es como una tela que tira una arruga, tú la estiras como el botox, se desapareció la arruga, sí está superficial. Si la arruga está muy profunda, tú la estiras y queda el surco, y ahí me los mandan a mí. Bueno, seguramente muchísima gente estará interesada en esto, la verdad es que los cambios son espectaculares. Te cambia el rostro de una manera, ustedes ya lo vieron en pantalla, súper para beneficio. ¿Hay alguna promoción? Así es, está a mitad de precio de 3 mil pesos en 1.500, incluyendo el retoquito al mes. A marcar los teléfonos que aparecen en pantalla, Laurita, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Estos fueron los especialistas con Gina Pastor. No se vaya al revés.